Yo pienso que el equipo, no, 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 yo tengo ya muchos años para venir a volver a empezar, bueno, a regresar a mi país de entrenador de la selección, de clubes, yo pienso que son etapas que vas cumpliendo, cumplí mi etapa en México, cumplí mi etapa en España y abrí otras puertas a ver en qué termina esta historia, pero sí, realmente yo ya prácticamente como club, sí me gustaría vincularme al fútbol mexicano, por supuesto me gustaría vincularme en un futuro, pero no creo que de entrenador. Ha llegado mucha gente que jugó fútbol, eso ayuda, claro que maneja los tiempos de los futbolistas, sabe de qué va esto, gente muy calificada, preparada, Néstor de la Torre, Miguel Salvador, en fin, tantos y tantos, Memo Cantú, gente que realmente sabe de qué va este asunto y han transmitido en otros aspectos o en otros niveles su conocimiento del juego y han aportado cosas. Realmente estamos en un nivel bueno, muy bueno, tenemos estructura deportiva extraordinaria, tenemos preparación, tenemos buenos jugadores, buenos entrenadores, simplemente nos falta dar un hitazo, ganar alguna Libertadores, ganar una Copa América, algo así que de alguna manera nos, bueno, consolide todo este crecimiento. Yo desde luego sigo pensando que sería bueno un torneo largo, sigo pensando que el formato de liguilla podría quitarse, pero bueno, ya está claro que es algo que gusta y que vende y que estamos ya todos contentos con él. La Copa MX, la Conca Champions, Libertadores, viene magnífico al fútbol mexicano, magnífico, eso me parece un acierto de los directivos, reactivar la Copa MX y darle un premio al que la gana, no solamente económico.